Recopilación de poemas, relatos cortos y canciones con el que la autora Lucy Gómez da continuidad siguiendo un mismo estilo a su primer trabajo literario Aroma de Retama. El color de abril expresa la sensibilidad de la artista ante los avatares de la vida y en donde la ilusión y la esperanza tienen cabida en medio de la parte oscura de la misma. Gracias por ver el video.